La Cuna 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 Under the rule of a small white elite of Dutch Protestants and Portuguese Jews, the island developed numerous small plantations, producing food for local consumption. But slaves also worked in the harbor, on the ships, in the saltpans and in the city as servants and craftsmen. In the year 2000, I traveled to Curaçao without my parents for the first time. I had almost finished my master's degree in cultural anthropology in Amsterdam and I could not wait to spend the summer on my douchey Curaçao. I had missed my family. But the very first evening, my aunt told me her one rule. You can do whatever you like, just don't come home with a black man. I was shocked. Was this just my auntie's rule? Or is this still how people live today? Now, 14 years later, Curaçao has become my home. And there's an anthropologist I have been researching race ever since. It's time to find some answers, even though talking about race and skin color is still taboo here. So, I decided to go on a journey through five very different neighborhoods to meet all kinds of people and see what race and skin color mean to them. But the first person I want to talk with is my mother, who is coming to visit me. The color means that you are different. On what kind of a way? You look different. It's simple. And the family was the feeling that I didn't listen to it. And that I didn't listen to it. So, I made the AFA's and I didn't listen to it, I didn't listen to it and have my brother and brother and sister and sister and brother, and have a lot of Šou. y llegar a casa y no hacer cosas que no me apreciaría. Me sentí que estaba lento. Y mi hermano, mi hermano y mi madre, era una muy buena mujer. Y ya, eso fue muy difícil de vivir. Deve estar dentro de un tienda. Porque siempre se vio que era lento de los otros... que eran todas las cosas así. Entonces, eso fue un punto. Y ahora subes de la casa y ya no se han perdido. Y ya no es nada más. Así que fue debido a su color que mi mamá me dejó. Quisiera ser la misma que todos los demás. Y para ella, eso fue más fácil en los Reyes que en la isla donde fue creada. Pero ¿qué piensan otras personas? No se discriminó a nadie. No se discriminó a nadie. ¿Por qué no se sentía más bien? No se sentía más. No se sentía más. No se sentía más de la misma. No se sentía más. Pero nunca me llamaba más que me hubiera discriminación. Ahora sí que lo no se sentía más de la misma que allí no me metan. No se han desgrimido. 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 Muchos empezaron a su historia diciendo que no había tenido racismo o discriminación. Que color no importaba más. Pero, como se han continuado, su historia empezó a cambiar. El primer neighborhood que visitaba es Barber, the old beating heart of rural Curaçao, Old Van de Bou. This is where many of the old plantations used to be. Most people here are of Afro-Curaçao descent. And many of them live on land that their ancestors bought cheaply. After the plantation system crashed, shortly after slavery ended. Barber is quiet, peaceful. Agriculture remains important here. Even though, many of its inhabitants work and go to school in the city. We had a lot of hope that there is a lot of discrimination. There is a lot of discrimination. There is a lot of discrimination. and like that. There is a lot of violence andche. who have been the bandabou that go in the hill. There is a lot of language that read the bandabou that go in the phone. There is a lot of language that listen. And the people that Oman de Bou often recognize their comportment. La primera persona que voy a hablar es Rudi, un hombre que ha vivido su vida en Barbera y trabajó en la ciudad. La última vez que hablé con Rudi, me dijo sobre la escuela, sobre estudiar hard y ser uno de los buenos estudiantes. Me dijo también sobre los materiales de la escuela en la escuela, con los friadores. Ellos han hecho un gran impacto en él. Me fui a buscar algunos de estos libros de la escuela, que se leía a leer como niño, y me encontré algunos. No me voy a buscar aquí. Hola. Están listos. Es un gran eiland. Dios. Me refiero a buscar un mocho con un mocho en un rey. Un mocho es muy bizar. Por detrás, se ve que hay. Ya. No, no, no. ...es el sentimiento de discriminación que tienen, pero estamos hablando de la ley material, de la costalidad. En el libro aquí, si me acuerdo, hay dos muchos blancos, pocos y mocos... ...entonces son personas que están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... ...y a comer, muy bien. Y así es como una forma. Siempre se le atenta mucho. Cuando se ha holandesa, es muy azul, muy escuro. Hay un cabullo, muchos se les llamaban cabullo. El nombre se le pegó. Entonces, nos metemos, nos metemos, nos todos juntos, nos atentamos. Así que, pues, es muy bueno. Nos atentamos La idea es que el preto es una cosa, por ejemplo, que ahora hay gente que muera, hay que ver el preto, hay que ver el preto, hay que ver el color blanco, hay que ver el color mezclado, hay que ver el color chocolate, pero nosotros buscan gente de diversificación de palabras de nuestro color, para mostrar que nosotros es un poco más claro, un poco más escuro que otros. ¿De qué es importante? Por ejemplo, nosotros nos hallamos con la idea de que es el color claro y es el color bueno. Nosotros nos hallamos una foto de la clase, y a mi hermano nos ha preparado un poco de agua, y nos ha preparado un poco de agua, y a nosotros nos ha preparado un poco de agua. Es McGill. Lo diversity te da, y tu l'as venido a seguir, y si nos ha incorporado lucha con otras flores. Pero nunca se nos sale ni los fotos. Tal vez nos pagamos en mí en Luz. Después, me sentí que me quedé aquí, me sentí que me quedé. Me sentí que me quedé en un caso especial. Me sentí que me quedé, pero me afectó. Me sentí que me quedé. No me sentí que me quedé más, pero... No, esa es la noz. Pero yo puedo pintar de manera para hacer gente preta mostrar menos que gente blanca. Porque si me gusta mirar, yo puedo pintar de cara muy bien, pero yo puedo pintar un monstruo con un sentimiento perfecto. Yo pensé que era malo para pintar, para pintar para tres personas con los escuros malos del mundo. Me sentí que era un motivo así. Sí, estaba aquí un motivo, sí. La gente tenía cuatro personas aquí. Dos cosas y dos personas. No era una figura de gente, pero aquí no era una figura de gente. Y todos estaban en el bus que estaban presentados como gente, ¿no? Así que era posible. Y yo estaba en la casa. Subtitulado por Jnkoil Nosotros compran de Baudí color. ¿Qué nos da mirar? Un taz. ¿Qué color es? Preto. Aquí nos da mirar algo otro. Un taz de cámara. Un taz de cámara. ¿Qué color es? Preto. ¿Qué color es el caja? Blanco. Un caja blanco. Nos da mirar. ¿Qué color es el caja blanco? Un caja blanco. Dos cajas blanco. Tres cajas blanco. Los de pequeños tienen que ser eyambas. Contrary el caja blanco. Otro. 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 Tengo la palabra en inglés. ¿Qué palabra es el caja blanco? ¿Qué palabra es el caja blanco? Otro. Otro. me está olvidando el genoma pero que me rende e coloque te senta mi pregunta que me rende coloque yo ande a uende cuba minera como se llama preto que otro nombre bosa a duny marrón escuro no tengo marrón escuro y como teme y como teme preto y como teme preto combi por unos tem problema no se me da yame preto pasó por tem problema no teme preto pero en verdad botán con el colo de preto no eva el trabajo de una mezcla operó todo chispa ofender el otro portátil un pleito de entrena y estábira ya me un costa herté chispa bbc algo pero ese tiene bono momento en ese amigo saca foto en ahora voy a tener a fiori baché ahora está cansado botella me suerte pít que más carbón carbón que más piscay dam piscay dam de contín piscay dam preto de hoja piscay 568 que más que no me más bosa donde cá carbón bono a otro loco afud cut preto al blanco no nos to da más un caos anteriores o en el animal preto por ahí se cam mucha canto enante sin tina menos por sobre si podía más preto de en a mitad pensécuta me de su y más preto pero tan a casa of nunca en que no se siente mas fuerte porque si el hombre es corto, se quiera. No importa, no se siente así y no ofendía. Es decir, nada de corto está bien, no es realmente bueno. Normalmente. Cuando se corta, mira como un ejemplo, cuando se corta un grupo de color, la mayoría de los que no se corta. Si, en este momento... No me gusta. No hay problema, no quiere ser preto. ¿Cómo se puede ver el abo preto? Como se siente el abo preto? Malo. ¿Qué te siente? Me siento que se llora. ¿Cómo se siente que se llora? Me siento de miedo. Yo pienso que muchos de ellos saben un costante delante, tú rende. Tú rende, ajá. Si un par de años acaba, cuando no hay algo consciente, el precio no está negativo. El precio está en nuestro color. Entonces, vamos a estar orgullosos de estar en el precio. Orgullosos de estar, por ejemplo, el juicio de corazón. ¡Of! El juicio de estar en el camino, el juicio de los niños, el juicio de los niños, y el juicio de los niños. Entonces, no está definiendo de una manera diferente. El precio está en el trado, el precio tiene carisma, el precio está en el chico, el precio está en el torno. Es decir, no es la cultura de nosotros. No hay un placer solo, sino que no hay un placer. El precio también tiene. Solo entrar. El precio está en el precio. Es diferente de los colores. El precio está en el cabezas. El precio está en el cabezas. El precio está en el cabezas. Muchos de los que yo entrevisté, han compartido dolorosas historias. Pero las personas también hablan sobre cómo se hace mejor. ... Un gran milligrams, barrilygos, lo pickingen cura yいた. Un gran��, blanco, Los barril, marrón. fue creado en el 1970, como un proyecto social para la organización urbana. Sin embargo, se convirtió en un pueblo en el que las personas de los pobres áreas de la isla se reunió en un lugar. Esto no funcionó bien. Por décadas, Cero Fortuna estaba en la noticia, con shootings, gang wars, drogas, problemas de familiares, y un gran empleo. Pero ¿cómo están las cosas hoy? ¿Cómo experimentan las cosas hoy? ¿Cómo experimentan las cosas hoy? ¿Cómo se ha creado en el futuro? La palabra es una cosa, como no tengo trabajo fácil, las cosas van a tener problemas, las cosas van a tener problemas. Es muy difícil. Si no sepamos, se nos pierdan, las personas van a ser malas. No hay nada de hacer, las cosas van a tener problemas. Los niños se ponen a la escuela, No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.